¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué margieres? O sea, además vienes y me dices en la cara que te fuiste con una de tus noviecitas Mira, Ale, déjame aclararte algo de verdad Primero, cuando yo quiero solo es una Segundo, la chamita no es mi noviecita Es la de verdad, ¿entiendes? Mira, la que me mueve el piso, paredes y techo Mira, Sacha, porque esa chamita la quiero bonito, ¿vale? Y voy por ella ¿Y qué hago yo con toda esa cursilería? ¿Lloro? Simplemente discúlpame si pensaste que yo te estaba utilizando, Ale Pero... Ya conoces mi verdad Mano, a mí nadie me utiliza Y sinceramente tampoco me interesan tus verdades Porque yo, yo sí prefiero vivir mi vida en el mundo de Sachilandia ¿Sabes por qué? Porque tengo el dinero para vivir la vida como a mí me gusta Así que vete, déjame sola Que mi ex esté esperando mi llamada ¿Qué clase de amor quieres para ti?